Música Estaba leyendo de recado la Merigó Y este... Alejandro Roemer Que buen tipo, che, quiero decir Dentro de lo que es el mundo de los autos y todo Los empresarios también Que tipo macanudo Alejandro Roemer Y estaba con una Bugatti Espectacular Corriendo una carrera, que lindo auto Una Bugatti nueva Que lindo A ver si podemos hacer plata más Me la quiero comprar Entre todo compramos una Bugatti Que lindo auto, que lindo fierro Voy a tocar un tema que es Extremadamente jodido Hoy pensaba como lo toco Y por donde lo agarro Pero me gustaría que se involucre Belén En este tema Que es el abuso Ah, sí Pero, ¿sabes por qué? El otro día El otro día Fui a cargar A ver como lo toco Que sea palabra No Fui a la ruta Siento... No, porque está tan álgido todo Sí, sí Sería bueno Sería bueno descontracturar un poco Para poder hablarlo Porque si vamos a estar cuidándonos De decir que la yegua es un caballo Pero aunque no tiene pito Porque navajín Yo creo que hay que Al pampa y al vino vino Hay que hablar las cosas como son Explotó el otro día Con el tema este de la televisión Pero hay otros temas que joden más Por ejemplo Hay una revista de espectáculos Barretas De estas páginas Que vende minas En la página del medio Y sale una piba Que no la conoce nadie En pelota Mostrando el culo Y la esteta Y dice Mi ilusión es ser astronauta Y sale en bola Bueno, ponete la ropa de astronauta Fui a cargar combustible El otro día A 197 Y hay una Petrobras No, mejor dicho no Tiene los colores de Petrobras Pero no tiene la marca Petrobras Son esas blancas Las pibas están con una calza Que se le ve el orto Y todos los tipos Viste Le toca la cintura Poneme súper Le toca la cintura La cadera Le pasan el teléfono Pregunto De la prostitución a eso ¿Cuál es la diferencia? Del uso de la mujer Del abuso deshonesto de la mujer De la exhibición deshonesta de la mujer Y yo pregunto y vuelvo Si un programa de televisión Pone a las minas en pelota Como aparecieron los Hipolitak Y Nazarena Vélez Y otras Bañándose en una fuente Eso no es arte, chicos Y creo que eso no es arte Arte era ver a las hermanas Coco Rojo Y Etran Rojo en el Maipo Eso no es arte Es exhibición berreta Mostrar En la tele Permanentemente Con el afán De mostrar un programa Que hacen pruebas de ejercicio Que se trepan Que bajan Las minas con el culo al aire Enfocan el culo El papo Las tetas Pregunto ¿Por qué somos tan hipócritas De ir al micro y no al macro? ¿Por qué no nos fijamos El abuso de las mujeres Permanentemente que se hace En Latinoamérica? Y digo porque En Europa Y en Estados Unidos también Porque vos vas A un boliche De estos que bailan Desnuda Y las minas Para pagar la facultad Se prostituyen Y te muestran el culo No te muestran nada ¿Por qué? A ver A ver si le puedo redondear ¿Cuál es el...? Que si la mujer se muestra Pagándole No es delito Y si vos no le pagás Es delito Yo pregunto ¿Por qué Ese mercadeo del cuerpo? No lo termino de entender Está todo Vos sabés que vos hablabas Y está todo tan mezclado Claro Que no podés definir Una sola cosa La hipocresía En este país Es marca mayor Ayer hablábamos de ese tema Y yo citaba Que una chica Una chiquita Hay miles en Instagram Que presenta el tiempo Que se yo Puso Bailaba con el culo en la cámara Pero bailaba literalmente En bombacha Con un culo buenísimo que tiene A ver si llego A los dos millones de seguidores Llego a los dos millones de seguidores Porque hay dos millones de pajeros Que la escuchan La verdad es que la miran Y todo el mundo Que es lo mazo Que es lo mazo Entonces por un lado eso La hipocresía Que el mismo tipo Que la sigue por el culo Porque no muestra Su inteligencia Nada Pero ella que muestra el culo Ella muestra el culo Y los dos millones que la siguen Que la siguen por babosos Obviamente Que son los mismos Que después te dicen No porque la mujer Hay que respetarla Pero a esa mina Hay que demandar Porque hay Para cada acción Hay una provocación Por más que las feminazis Digan que Ay no Que no tienen derecho A mostrar el culo Hay una provocación Que es lo que yo dije Y me condenaron Claro Y que me condenen Me chupo un huevo Acto seguido La mina escribe Porque obviamente Con dos millones Dos millones de personas O sea La siguen más que La banda YouTube ¿Entendés lo que te digo? A ver bueno Con dos millones de seguidores Siempre había una Que le decían Bueno sos un gato Ay que yo muestre el culo En un video bailando No significa que soy gato Si A ver no Pero estás muy cerca Porque por dos millones de seguidores No no Es que El tema El tema No es Cuando un tipo saca un arma Y se la pone en la cabeza a otro Va preso por intento de homicidio Si lo mata Después irá por homicidio Es homicidio Pero es intento Entonces si ella muestra el culo Es provocación Después si lo consuma Cobrando Porque después Está a la expectativa De que no quiera pensar Si alguno de los seguidores Cobra cinco lucas Para dar el culo No sé Es un tema de esa Pero bueno Pero me entendés No no es un tema de ellos No no Es un tema Cuando te conviene Son misóginos Cuando no te conviene Bueno ahí está Está todo tan mezclado Que vos no sabés Y cuándo lo definís Ahora Todo es abuso Ayer hablábamos justamente De ese tema De cuándo es abuso Y cuándo uno es un desubicado ¿Entendés? O sea El abuso está Cuando vos Frente a alguien de poder O alguien de poder Frente a vos Intenta algo sexual De alguna manera Donde a vos te perjudica En lo profesional En lo personal Donde a vos te irrita Si estamos haciendo un chiste al aire Y me decís trola Bueno es un chiste Sabemos Ahora si fuera del aire Siempre al aire Si fuera del aire Me decís Mirá como te viniste Mamita Que trola que estás Y ahí si puedo sentirme incómoda A mí me explicó algo Carlin Calvo Siempre que hagas algo Con un testigo Si claro Si no hay una persona delante Pueden decir cualquier cosa Por eso Ya que tratamos el tema del abuso Controlen a los médicos Controlen a los policías Controlen a nosotros Los que trabajamos en los medios Pero controlen Por eso Mi bronca es Que cuando yo dije Los padres ¿Te acuerdas de vos? Los padres tenemos que controlar a la nena Los padres tenemos que cuidar a nuestras hijas Los padres tenemos que estar detrás de nuestras hijas Ay pero ese misógino Y el primero que salió fue Rial Que es un nadie Partiendo la pantalla Y poniendo de un lado al pelado Cordera Que ayer El pelado Cordera Escuché bien lo que dijo Y realmente es un hijo de puta Lamentablemente lo quise defender Pero no puedo Porque yo ahora desvirgo a una pendeja Y no se olvide Vos estás loco pibe ¿Dijo eso? Si si yo escuché todo en la grabación Es un desastre Yo pensé que decía A toda mujer le gusta que la violen Y bueno fue un boludo La fantasía Dijo que toda mujer no tiene la fantasía No pero dijo algo muy peor Entonces realmente sos indefendible Jodete por pelotudo No podés decir semejante barbaridad Además yo que soy padre de una hija grande Me da vasco escucharte No podés decir esa boludez Tenés razón Pero no puede pagar el justo por el pecador No puede pagar Yo lo que Y por eso me enojé tanto A muerte y para toda la vida con real Porque el turro Partió la pantalla Y puso al pelado Cordera Que dijo eso Con Babi Que había dicho Cuidemos a nuestras hijas Que no provoquen situaciones Y lo vuelvo a decir Cuidemos a nuestras hijas Trece Doce Sepamos donde va Que hacen Y si vos querés cuidamos a nuestra nena de tres años Que apareció en una alcantarilla ahogada También Pongamos un poco los ojos a los pibes Dejémonos de boludear Del autito Del culito La calza Que hace Jogging Que hace Esto Que hace ese lo otro Y los hijos A la buena de Dios Entonces Lo malo Es que Con el gobierno anterior De los delincuentes Te tomaban cualquier cosa Te estaban extractando Lo que decías A ver donde te puedo pegar Pero la realidad es esa Voy a seguir con mi mensaje Cuidemos a nuestro hijo de la falopa Cuidemos a nuestras hijas de los degenerados Cuando van a bailar Cuando hacen la pre Que hacen Donde van Con quien duermen Las madres no quieren ver la realidad Las madres no quieren ver la realidad Pero Babi Si ponen Nenas de 16, 15 años Unas fotos en Instagram Que te querés morir Y la madre Ay mira La madre postrea abajo Que hermosa mi hija Mira es un bombón La misma madre Y la piba está en pelotas Pero Hay un mercado negro De las redes Donde se venden Es como las minas Que se ofrecen Para culear Con esta página nueva Que dicen Que en el barrio El que está más cerca Tinder ¿Cómo se llama? Uber Es el Uber de la chota Tinder El que está más cerca Llega y te la pone Entonces Si mi amor Me encanta Hablas de chota El Uber es buenísimo No, no El Uber no El la chota Es Tinder Silvina llamó un Uber Igual le dieron Bueno pero La historia es así Tilder Hay 4 o 5 páginas de esas Las minas Con el afán Viste Y digo los tipos también Con el afán de hacer algo No sabés ni con quién Ni para qué Ni cómo Ni dónde Y de eso yo hablaba Bueno Que cayó mal Ya pasó Pero no me podés comparar Con el pelado Cordera Real Si no yo tengo que hablar de vos Si no yo tengo que hablar de vos Y tengo que hablar de la cantidad de hogares que destruiste Sin hablar del tuyo A ver ¿Qué tenemos? Bueno a ver Babi y equipo Quiero preguntar si saben ¿A qué se refiere Sergio Maldonado con Santiago no apareció con vida? Ahora vamos por todos ¿Cómo? Santiago no apareció con vida Ahora vamos por todos Eso lo dijo en la fanpage que administra Dice Dice Insiste con la desaparición forzada y responsabiliza la gendarmería Asimismo el domingo públicamente instó al público a votar a los que se fueron y no a los que están ¿Qué tipo pide respeto? Dice Pero primero politiza Dice Saludos Bueno yo con este tema creo que ya cada uno sabe quiénes son los Maldonados Quiénes son Ya está Ya pasó Sí Hola Babi ¿Te vas igual a Miami? Espero que no Nos encanta escucharte Pero nos haces reír Dice Enojado no te quiero Alicia Bueno ¿Qué hacías esta mañana en el programa del Gato? Belén ¿Sos un amor? No Alberto de los Chaves No, no soy yo Pesqui que me imita ¿Creen que sos vos? Sí, que la gente cree que soy yo Babi Te mejoraste Gracias a Dios Gracias Sí Piensa que te apaiman también la gente Sí, está bien Te mejoraste Gracias a Dios Gracias a Dios Muy contenta de que estés bien Escucharte nuevamente Un abrazo Olga Buenos días chicos Hola, no te hagas el pendejo Así no te vas a enfermar Abrigate bien Porque ya dijimos que dormís en bolas La verdad Babi Yo durmo vestido No, pero dijiste que dejaste la ventana abierta No, no, yo durmo vestido Todo vestido Todo vestido Babi si ponías Es mal Me hice una capucha de crochet para la chota Si ponías a los de la cámpora para hacer tu programa No te lo iban a destrozar tanto como el Bebo Belén Pero anda Pero por favor Sabes como salió No, pobre No da más que para 10 minutos Sabes como salió Hicimos lo que pudimos Salió con mucha onda Igual Salió bien Salió bien Sin excesos Tranquilos El Bebo no tiene material Ya la inmedia se queda sin material No, pero ayer no sabés Teníamos los puños llenos de verdades Tres horas seguidas Tomás Tomás Hoy recibí las cartas de documento Aleluya Vos viste Qué alegría escucharte Alicia y Rubén de Rosario Genio Soy Marcos de Concordia ¿Será que tenemos que aguantar 6 meses más con el tema de las elecciones? Que quién ganó Que quién perdió Ya está No se da cuenta que perdimos todos Hay que resolver muchas cosas Que son incluso Después de las elecciones Incluso más importantes Esperando Que a alguien le vaya mal Para salir a solidarizarse Y tener los dos minutos de fama Que no te dio el talento, hija Porque realmente no tenés talento Para nada Eras simpática cuando eras Una ardilla joven Ahora que sos una rata vieja Sos impresentable La verdad Qué porquería de gente Qué feo estar en tu lugar Tratando de tirar abajo del tren A todo el mundo Con tal de que la palabra tuya Se luzca como feminazi Qué mina de mierda resultaste, Marlena Yo pensé que tenías talento Qué mina de mierda resultaste Vos sabés cómo terminás Como esas viejas solteronas Amargadas, solas Que viven con un gato Mejor dicho Con una gata Sola En un departamento de dos ambientes Contrafrente, piso 19 En San Isidro Con una gata que te hace compañía Vos no te quieren ni tus viejos La verdad Sos impresentable, pichón Y pintá para ser transgresora Para ser este Sos un asco Sos un asco Lengua La verdad Deja que te hace compañía Comunidad de tres Quintá para ser transgresora Que te hace compañía La verdad Hay que ver Que te hace compañía Comunidad de tres